Buenas, ¿qué tal querida familia? Espero que estén bien, muy, pero muy bien, espero que estén. En esta ocasión quería de nuevo traer un experimento, ya que veo que les interesa y de esta manera que manifiesto cómo trabaja la mente, cómo la mente puede alterar la realidad que uno percibe, ¿sí? Haciendo que el enfoque para uno varíe y de esta manera el día a día sea mejor o peor, dependiendo de cómo usamos esto. La realidad es la realidad, pero nosotros, para nosotros, la podemos alterar, ¿sí? Ahora bien, en este caso ustedes van a estar viendo en pantalla unas píldoras, ¿sí? Y me gustaría que vean, que las miren y que piensen en qué color son, que me digan de qué color son, ¿sí? Me pueden dejar en la caja de comentarios de qué color son estas píldoras, ¿sí? Lo puedes hacer ahora mismo, ve y hazlo, ¿sí? Me vas a decir de qué color son esas píldoras, ¿sí? O si son iguales o si son diferentes, ¿sí? Ahora bien, quizás tú estés viendo la imagen, te estés concentrando y veas que estas píldoras son diferentes, ¿sí? Y esto me pasó a mí. Sin embargo, estas píldoras son del mismo color, totalmente del mismo color, ¿sí? Y para que veas que no te miento, te voy a mostrar aquí la prueba. Mira, aquí está la prueba. ¿Ves? En esta prueba, tú ves que las píldoras son del mismo color, ¿sí? Que no hay diferencia en su color. Pero, ¿por qué a nosotros nos dio la sensación de que eran distintas, de diferente color? ¿Por qué tuvimos esa sensación o por qué percibimos eso? Tiene que ver con lo que rodea a estas píldoras que estamos viendo, ¿sí? Esas manos, una amarilla, la otra verde. Digamos, el entorno hace que veamos las cosas de diferentes maneras, ¿sí? Que percibamos las cosas de diferente manera. En este caso, el color. El color lo vemos diferente tan solo porque el entorno en el que está es diferente, ¿sí? Entonces, no podemos percibir bien la realidad. O, mejor dicho, el cerebro la cambia según el entorno en el que estamos viendo la situación. En este caso, la píldora. Así que tú estás viendo a la píldora de un lado en un entorno amarillo, con una mano amarilla, un entorno amarillo y en la otra un entorno verde y una mano verde, ¿sí? Por lo cual da la sensación de que las píldoras parezcan de diferentes colores, ¿sí? Una más azulada y la otra como más lila, ¿sí? Esto, bueno, depende con el dispositivo que lo veas. Y es muy interesante esto. Y, bueno, y ahora también te voy a dejar otra situación para que la veas, ¿sí? Y es acá, ¿ves? Ustedes están viendo una mesa y abajo hay unos mosaicos. Hay tres mosaicos y parecen de diferentes colores, ¿sí? Los dos de la punta son del mismo color y el del medio parece que es más claro o de otro color. Parece que los extremos son grises y el del medio es blanco. Sin embargo, cuando ponemos un mismo color, tapando todo el entorno y poniendo un azul, ¿sí? Ustedes van a ver que son del mismo color, ¿sí? Bien, así trabaja la mente. La mente puede ver diferente a un mismo color según el entorno, ¿me entienden? ¿Sí? Puede pensar que son dos colores diferentes según el entorno. Y esto está muy bueno, entender esto. ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que, por ejemplo, aquí en Argentina, la economía es muy mala, pero la gente está tan acostumbrada a vivir así que, si bien no vive feliz, lo puede sobrellevar. Sin embargo, en otros países, en España, por ejemplo, hace un tiempo atrás, hubo una crisis a nivel económico muy grande y la gente no sabía cómo actuar, no sabía cómo proceder porque no estaba acostumbrada a ese entorno de crisis. Entonces, la misma situación está vista de dos maneras. Si bien son crisis, unos no sabían cómo manejar esta crisis y los otros la sabían por lo menos sobrellevar, ¿sí? Tampoco es cuestión de acostumbrarse, esto es solamente un mero ejemplo, ¿sí? De cómo el entorno en el que nos rodeamos puede alterar una situación en nuestras vidas, ¿sí? Así como con lo del color, las situaciones en nuestra vida también, ¿sí? Quizás una situación no es muy grave, pero estás continuamente con gente que te dice ¡Y, pero esto, pero aquello! Emplorando la situación, ¿sí? Te están poniendo en un entorno de mal, ¿sí? De energía negativa, de mala onda y eso te perjudica mucho. Sin embargo, si tú tienes un problema y te aísla de esta gente y te pones con gente que está en un nivel superior, que te transmite buena energía, buena onda, positivismo, tú vas a creer que tu situación es mucho más fácil, más simple de solucionar. Ahora, ahora, la situación es la misma. Lo que cambió fue el entorno, el contexto de la situación, ¿sí? La gente que te rodea, ¿me entiendes? Si tú entiendes esto y empiezas a ver la situación como tal, dices, esto yo lo voy a solucionar, rodee de quién me rodee, voy a empezar a ver las cosas como las tengo que ver, sin importar el entorno, ¿sí? Tienes que aprender a focalizar. Si aprendes a focalizar, vas a notar que no necesitas cambiar de cambiar el entorno para que las cosas cambien. No, no, lo que tú tienes es que enfocarte en ti mismo y de esa manera ver las cosas como las tienes que ver y superar. El entorno no importa. Que el entorno altere tu realidad. Que el entorno no altere los colores de tu vida, tus asuntos. Va a haber gente que te va a tirar buena onda, mala onda. No sé si están entendiendo lo que les quiero decir. Pero la mente, muchas veces, cuando no está preparada, necesita apoyarse en cosas para determinar la realidad que estás viviendo. Por lo cual, si tú quieres que esto no suceda, entonces tienes que aprender a dominar tu mente. A focalizarte mejor, ¿sí? Es bueno rodearte de gente buena que te ayude, pero no siempre van a estar. Y muchas veces va a hundar la gente mala. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Más bien, trata de visualizar. Y ve las cosas como las tienes que ver y solucionalas. ¿Me entiendes? Si aprendes esto, vas a ver los colores como tienes que ver, sin la necesidad de la corrección, ¿sí? Como aparecen las imágenes. No vas a necesitar eso. Y vas a ver las cosas como las tienes que ver. Es muy interesante el tema. Prometo profundizar más y simplificar más esto, ¿sí? De momento yo le quería traer esto para que lo vean, jugar un poquito con sus mentes, para que aprendan a dominar esto. Vean las imágenes. Les pido que retrocedan. Y vean estas imágenes, tanto la del piso con los mosaicos que parecen de diferentes colores. Las píldoras. Veanla. Y traten de hacer este ejercicio. De mirar, ¿sí? Y traten de ver el mismo color. Y van a ver que si se enfocan van a ver el mismo color. Y ese color no va a variar. No va a variar. Y van a poder hacer esto independientemente del enfoque. Esto luego lo tienen que transpolar a sus vidas. A veces los problemas son más grandes de los que parecen, según con quiénes nos rodeamos, según en el entorno que estamos. Así que guay. Aprende este principio y espero que te sea muy útil, ¿sí? Los quiero muchísimo. Les traigo esto para ayudarlos, para que aprendan. Los quiero mucho. Dios me lo sentía grandemente. Gracias por estar. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. De verdad, mil, mil gracias. Los quiero mucho. Abrazo gigante. Estamos en contacto.